Y muchos de nuestros seres queridos también, de aquí mismo de México, no hay trabajo, se tienen que ir a Estados Unidos Por muchas injusticias, por mucha corrupción Ojalá nosotros nunca participemos en esas acciones que dañan y que empobrecen Hoy sigue habiendo injusticias, hoy hay desigualdades, hoy hay mucha corrupción Hay mucha gente que es indiferente o que somos indiferentes ante las personas que sufren, que tienen necesidad En la calle muchas veces le sacamos la vuelta a los que nos piden ayuda La ciudad se ha llenado también de migrantes En muchos semáforos vemos o gente que viene del sur o de otros países O gente que viene de Haití, morenitos y nos dan miedo Y sacamos la vuelta Y no tenemos un gesto por lo menos de verlos Si no quieres darles nada no les des nada Una mirada, una palabra Les dice más que si les dieras un pedazo de pan o un dinero Porque ellos son alguien Y no solamente a los de la calle, también en la familia En la familia a veces sabemos que alguien sufre Pero como hay divisiones, hay odios, hay malentendidos Aunque sepamos que está sufriendo el otro hermano No vamos a visitarlo No le preguntamos, no le ayudamos Por eso queridos hermanos Yo los invito hoy A luchar Para ganar la vida eterna Empecemos ya aquí en la tierra Quienes te van a recibir en el cielo Son las personas A las que tú les hiciste un bien Y los bienes que te vas a llevar al cielo Son tus buenas obras Es tu amor, tu generosidad El compartir con los otros Lo poquito, lo mucho que tienes Hoy el tema es ¿Cómo estás usando tus bienes materiales? ¿Para ti mismo? ¿Para ti misma? ¿Solo piensas en lo tuyo? ¿O eres capaz de compartir Con otros más necesitados que tú? Y cada vez que compartes Con alguien necesitado Te estás ganando el cielo Uno se gana el cielo En esta vida No te lo vas a ganar solamente por rezar No te lo vas a ganar solamente Por comulgar y confesarte Eso es muy importante Y hay que hacerlo todos los días Y sobre todo los domingos Orar siempre al dueño de la vida Y arrodillarnos sí ante él Pero tener la capacidad De arrodillarnos también Ante el hermano que sufre Lo que nos va a salvar es la caridad Y para vivir la caridad Necesitamos la fuerza de Dios Y la fuerza de Dios Se adquiere en la oración En la Eucaristía En los sacramentos En la palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!